Sin mayores preámbulos vamos a presentar otra canción en calidad de Primicia, Primicia, Primicia ¡Primicia! Me dices que te vas, me dices que me vas a dejar Si no te importa mi vida, pues déjame, déjame, déjame a mí solo Que tu presencia me hace mucho daño Alejante, por favor, si dices que no me quieres, para ti Lo nuevo, nuevo Edwincito de Paucará, los consagrados del Perú Si no te importa mi vida, déjame, déjame, déjame Si no te importa mi amor, déjame, déjame Ay, ay, ay Ya sé que no me quieres Sí, sí Ya sé que no me amas Ya no Ya sé que me engañas Escucha Déjame, déjame Por favor, por favor Ya sé que no me quieres Dice Alicino Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Déjame, déjame Vete, vete, vete Yo sé que tú no me quieres Dice Alicino Yo sé que tú no me amas Escúchalo, escúchalo Déjame Déjame, déjame a mí solo Déjame Privisión Privisión Éxito Si no te importa mi vida Déjame, déjame Déjame, déjame Lo pasamos en la cinta Si no te importa mi amor Sentimiento y calidad Déjame, déjame Ya sé que no me quieres Sí, sí Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Escúchalo Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, por favor Ya sé que no me quieres Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Déjame, déjame Déjame, déjame Una más, amor No seas estorbo Déjame, déjame Déjame, dejame Que si no te importa mi amor Déjame, déjame Ya sé que no me quieres Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Déjame, déjame Ya sé que no me quieres Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Déjame, déjame Chiquita, bonita Esto es lo nuevo, nuevo Para que lo goce Para que lo goce su público maravilloso En todo el Perú y el mundo El vincito de Paucará Déjame, déjame, déjame Ya tú sabes Si no te importa mi vida Déjame, déjame Si no te importa mi amor Déjame, déjame Déjame sufriendo Ya sé que no me quieres Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Déjame, déjame Ya sé que no me amas Ya sé que me engañas Déjame, déjame Lo nuevo, nuevo, nuevo Ahí estamos Déjame, déjame Si no te importa mi vida Si no te importa mi vida Vamos a tomar ¿Qué haces aquí? De mi lado Vamos a brindar Vamos a brindar Para eso el vincito Y vamos a convertir en casita Allá está la familia peruana Sin sufrir Sin sufrir Yo sé que no me quieres Yo sé que no me amas Yo sé que me engañas Déjame, déjame ¿Cómo dice? Yo sé que no me quieres Yo sé que no me amas Escucha Yo sé que me desprecias Déjame, déjame ¡Ajá! ¡Hola! Gracias, ahora sí nos vamos Y aquí están los consagrados en Perú ¡Sí, señores! ¡Jota Jotita! ¡Efraín Bosa! ¡Ahí está! ¡Wilson Orozco! ¡Joni Cuadros! ¡Vamos con esos dos lados! ¡Javier Escobar! ¡Anderson Cueira! Gracias A nuestros amigos de R&R Producciones Internacional Rolando Rojas Sedano Gracias Gracias por el cariño Rolando Rolando Rojas con cariño Gracias ¡Nos vamos! ¡Que no vamos! ¡Que no vamos! ¡Moisés Ataipoma! ¡Sí, señor! Para mi primo Armando Apumaita Para Sosimo Sosimo Apumaita Sosimo, ¿no? Sosimo, claro Sosimo Apumaita ¡Joshi! ¡Ahí está la familia Apumaita! Ismael Uro Roberto Enrique Siempre provocará R&B Producciones Comandes Acá Luz y Autohomón ¡Sí, sí! Edwin Curoba ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos bailando! ¡Nos vamos gozando! Gracias Amigos Gracias Damas y Caballeros En el Perú Y el Mundo Por disfrutar De este bonito Concierto virtual El wincito De Popcará Los consagrados El Perú Producciones Comarza Valca Producciones Los Panetones Valca ¡Ajá! Ahí están los panetones Valca Producciones ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Porque aquí está Edwin Curoba ¡Toda la vida! ¡Toda la vida, señores! Y ahora Gracias A partir del récord Para creaciones Sammy Cristian ¡Ahí están! Para Confecciones S.R. ¡Sorríe, bebé! Siempre por la Jamarca Mi amigo José Fierro Rivera Siempre con este pechito ¡Gracias! ¡Ahí, ahí! ¡Manestrual eterno! ¡No vamos! ¡Siempre por nuestro Forte mano! ¡Hasta el último Socro! ¡Hasta el último Aliento! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo tiene que ser! Y este pechito Sebastián Rojas ¡Arriba Café Maricá! R.I.R. R.I.R. Producciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde están? R.I.R. 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 Un abrazo a la distancia Cada uno de ustedes Martínez Estudio Audiovisual ¡Gracias por la cobertura!